Sentado en una nube de algodón Dejaba que su mente lo elevara más Haciendo de su vuelo un gran olor Y diciendo incoherencias Se pone a soñar Un bote de cemento diario iba a comprar Con lo que al vecindario le atracó Ya nada le importaba, él quería volver Mas de un día de casa lo corrió ¿Sabes qué pasó? Se le pegó el poco Por tanto cemento que siempre inhaló Se volvió reloj ¿Sabes qué pasó? Ayer lo enterramos Porque se murió Y dijo el doctor Fue el chemo malvado Mi cuate Mi cuate Mi cuate yo le dije no le chupas más Pero en mi caso hacía que dolor sentí Si vieras que la gente habla de ti tan mal Él inflando su bolsa Se alejó de mí Hoy viajaré en un fúnebre cajón El chavo se me entero no alucina más Lo llevan sus amigos al baño Se le pegó el cerebro Se le pegó el cerebro Porque se murió Y dijo el doctor Cerebro pegado Cerebro pegado Cerebro pegado Cerebro pegado Cerebro!」